Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a analizar un poquito lo que es el juego de One Piece TCG, sus pros, sus contras, si merece la pena introducirse en él o empezar en 2024, si merece la pena seguir jugando a los que ya estamos metidos en él, un poco la situación, todo lo que rodea al juego, el mercado, la economía, un poco todo y vamos a envolver eso en pros y contras y analizar eso, si merece la pena o no el juego de One Piece. Primero vamos a empezar analizando sus pros, sus ventajas, y la primera de todas que me parece bastante clara es que es un juego sencillo, es muy fácil aprender a jugar a One Piece. Yo he jugado a muchísimos otros TCGs, he jugado a Yu-Gi-Oh!, he jugado a Pokémon, he jugado a Flesh and Blood, he jugado a Magic, he jugado a Leyenda de los Cinco Anillos, y a todos les he metido bastante caña, estos que he dicho, luego he probado algunos otros de manera más esporádica, pero One Piece probablemente es de todos ellos uno de los más sencillos, básicamente tienes tus dones, que son tus recursos, con los que bajas a tus criaturas, que son los personajes de One Piece, y te das de palos. Ya está, es así de sencillo, palabras claves tienen muy pocas, tienes Blocker, tienes Double Attack, hay un par más, tienes Vanish, por ejemplo, hay unas cuantas más, pero son relativamente muy poquitas y las aprendes en dos minutos. Y no sé, hay otros juegos, como por ejemplo Magic, que también depende del formato en el que juegues a Magic, pero que tienes 80.000 palabras claves distintas que aprenderte, que son juegos con más complejidad, con más movimiento, pero que hay una cosa que tiene One Piece que me gusta dentro de esta sencillez, y es que lo considero también otro de los puntos fuertes del juego, que junto con esta sencillez, a la hora de jugar tu primera partida, de empezar a jugar, que es eso, tú para montar la primera partida de Flesh and Block, te echas un buen rato, para jugar tu primera partida de One Piece son dos minutos. Pero dentro de esta sencillez, y es otro punto positivo para mí, es que es un juego muy difícil de masterizar. Algunos lo tomaréis un poco a coñas y diréis que no, que One Piece es suerte, pero no, One Piece es un juego muy difícil de masterizar, tema de gestionar tus recursos, tema ya de un poco de diseño de decks, de cantidad de cartas, de cuándo llevar una carta por 4, una carta por 3, eso es algo que hay que aprender, que hay que saber llevar y saber mirar, dependiendo del meta contra el que juegues en tu zona. Pero ya de por sí dentro de lo que es el juego per se, es un juego muy difícil de masterizar, de saberte los matchups al dedillo, de saber gestionar tus recursos, tus counters, tus defensas, tus cartas, un poco también saber leer al rival, saber cerrar las partidas en tema de números, en tema de cantidades. No es lo mismo, por ejemplo, ir a terminarle a una Nami, que ir a terminarle a un Enel, que ir a terminarle a un Pluffy. No lo juegas igual, los números no tienen que ser iguales, hay un montón de información en el juego, es muy difícil de masterizar, requiere muchas horas, mucha dedicación y mucho esfuerzo, y que un juego tenga esta curva de que sus bases sean muy sencillas, que pueda jugar cualquier niño pequeño prácticamente, pero que sus máximo nivel, sus competiciones a alto, alto nivel, sean muy difíciles de ejecutar, es algo que me encanta, esta dualidad, este fácil al principio y que tenga una curva de aprendizaje bastante alta, porque es eso, yo a día de hoy aún sigo jugando, sigo aprendiendo de matchups, sigo aprendiendo cosas, sigo aprendiendo a base de prueba y error, y eso es algo que me parece un punto muy, muy positivo, que no sea un juego de esto de que, vale, juegas tres partidas y ya eres bueno en él, no, 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 te requiera cientos de partidas, ser muy bueno, te estoy hablando de ser muy bueno, no de saberte las reglas y poder jugar un torneo de risas con tus colegas, eso relativamente es lo que digo, que eso es fácil de llegar, es fácil de hacer, pero ser muy bueno te requiere muchas horas, y eso es algo que para mí es un punto muy a favor. Luego también está un poco el tema de lo que viene a ser la comunidad englobando esto. Quiero dejarlo claro, y vamos a ser sinceros y vamos a hablar sin rodeos, idiotas hay en todos lados, o sea, yo he jugado, como he dicho antes, a muchísimos juegos, en Pokémon me he encontrado idiotas, en Yu-Gi-Oh me he encontrado idiotas, en Magic me he encontrado idiotas, es verdad que en Leyenda no me encontré idiotas, pero en Leyenda creo que al ser una comunidad tan pequeñita, pues tampoco había tanto por donde tirar, pero en casi todos los juegos me he encontrado algún imbécil, y en One Piece no va a ser menos, va a haber siempre el mítico idiota que se intenta aprovechar de los jugadores nuevos, que les intente vender cartas más caras de lo que son, o un trade de mierda para el otro, o que directamente les intente estafar, gente que no entiende que hay jugadores nuevos que pueden cagarla porque son nuevos y se ponen a llamar a jueces en un torneo de tienda, que es por las risas, que no hay ni premio, y se ponen tontísimos, gente así hay en todos lados, pero el 99,999999% de la comunidad de One Piece con la que me he encontrado, son gente de puta madre, son gente que te echa una mano si lo necesitas, yo cuando empecé a jugar torneos por webcam, porque aquí no tenía donde jugar donde vivo yo, y básicamente eso, hacía muchísimos errores, tema de que por ejemplo las cartas las sacaba de la webcam porque no me daba cuenta, o sea, era error de novato, de estoy concentrado en la partida y a lo mejor quito la mano de la cámara y no se ve, todo el mundo putísima madre conmigo, todo el mundo ayudándome todo el rato, explicándome cosas, efectos que los ejecutaba yo mal porque los había entendido mal, me los corregían y me los explicaban sin problemas, o sea, la comunidad de One Piece con los jugadores nuevos, al menos desde mi experiencia y lo que he hablado con otros, está de putísima madre, y ya no solo hablo de la mía, de la comunidad que ya tenemos en el disco y tal, hablo en general, he jugado distintos torneos de tiendas y online distintos, y en todos, prácticamente todo el mundo ha sido de puta madre, así que creo que la comunidad que estamos creando alrededor del juego de One Piece, al menos en esta parte, no sé ya si te vas a Asia o si te vas a otros países, no sé cómo será, pero al menos la comunidad hispanohablante, para mí es muy muy buena, es de las mejores comunidades en juegos de cartas en las que he estado, y luego también un poco hablando del producto en sí, las cartas de One Piece me parece que son muy buenas, la calidad de las cartas estoy hablando, lo que es el producto que tú te llevas, el cómo decirlo, la ambientación ya depende un poco de si te gusta One Piece o no, si te gusta el manga o el anime de One Piece, obviamente te van a flipar, pero ya de por sí, si no te gusta o no tienes ni idea del manga o el anime de One Piece, el arte es brutal, el foil de ciertas cartas es impresionante, pero sobre todo lo que me encanta, y por lo que para mí es un punto positivo, es la calidad, tanto de lo que viene a ser la carta en sí, como del control de la propia calidad que tienen, yo en Pokémon no es raro que en algún sobre te viniera alguna carta, que cuando sellaron el sobre pilló una carta y sale medio rara, que te venga un sobre con algún error, que te venga algún... Eso en One Piece no ha pasado, no he visto a nadie que le haya pasado, que puede pasar alguna vez suelta, no digo que no, pero no lo he visto apenas, o sea, tienen una calidad en las cartas brutal, un control de calidad espectacular, y eso es algo que me flipa muy mucho, o sea, yo las cartas de One Piece las uso para jugar, pero también tengo mi colección, y es algo que es que las cartas en sí me flipan, entonces, pero también digo, me encanta la ambientación, voy al día en el manga de One Piece, me he leído 1111 capítulos, el anime también me lo he visto, los últimos sí que es verdad que tengo unos cuantos acumulados aún por ver, pero el anime también me lo he visto, o sea, One Piece me gusta, me gusta mucho, entonces ya las cartas son buenas, son bonitas, y encima de una ambientación que me encanta, entonces, para mí ya a nivel de coleccionismo son Jesucristo, pero bueno, ahí ya depende un poco de cada uno, y luego también hablando un poco de lo que viene a ser el cartón, y esto a muchos os va a chocar, también esto depende un poco de la zona en la que seáis, sé que cambiando un poco de país, de un país a otro puede llegar a variar, pero al menos en Europa, que eso es algo que quiero aclarar, y en algunos países delatan también, pero hay otros en los que no, que ya sé que funciona distinto, el juego es bastante económico, o sea, sé que a muchos les va a chocar, y va a decir, pero cómo, a ver, yo he jugado a Magic, como he dicho, he jugado a Pokémon, he jugado a muchos otros juegos, y realmente, aquí hay una parte negativa, que hablaremos ahora, que será la primera ya de la parte negativa, de la parte de contras, pero lo que es tú, llegar, comprarte un mazo, y jugar, es muy barato, muy, muy barato, o sea, tienes decks con los que te puedes llevar a un torneo de tienda sin problemas, desde 30 pavos, pero sin ningún problema de tienda, o sea, sin ningún problema, perdón, que me he trabado, te puedes llevar a un torneo de tienda con un deck de 30, 40 pavos, y eso es algo que he visto en muy, muy, muy pocos juegos, pero muy pocos, muy, muy pocos, y luego, aparte, es cierto que hay decks que son más caros, que hay decks que cuestan pasta, pero tienes decks que son competitivos, como por ejemplo, ahora mismo, el Katakuri, que es realmente económico, tú, el Katakuri, aquí, a ver, habría que hacer cuentas ahora mismo, porque llevo un par de días sin mirar un poco todos los precios y tal, pero la última vez que lo miré, por 100 pavos o menos, te montabas un deck de Katakuri, que es uno de los mejores decks del formato, el Black Yellow Luffy, que sale en el ST13, es un deck top tier meta, y por ciento y poco lo tienes montado, entonces, hay gente que dirá, pero es que ciento y pico son muchos, sí, montate un deck competitivo en Magic, montate un deck competitivo en Flesh and Blood, montate un deck competitivo en Pokémon, montate un deck competitivo en Lorkana, y luego me vuelves a decir que 100 pavos en un deck meta competitivo es caro, o sea, no lo es, o sea, los TCGs son un vicio caro, son un vicio que cuesta pasta, eso es así, y One Piece no me parece que sea de los más caros que he tocado, pero ni de lejísimos, ni de lejos, y menos si haces las cosas con calma, con paciencia, que tengo algún otro vídeo explicando y hablando de ello, que bueno, creo que aquí no entra un poco a juego, pero si no te dejas llevar por el FOMO y compras a lo loco, One Piece es un juego en el que puedes hacer hasta colección, yo tengo colecciones enteras, y me han costado muy poca pasta, muy poca pasta, y tengo sets enteros, pero no sé, es ese punto, hay que saber manejar el mercado, y hay que saber cuándo comprar y cuándo no, pero dentro de eso, si tú lo que quieres es montarte un solo deck, y no quieres tanto colección y tener todas las cartas, y quieres montarte un deck para ir a jugar torneos y competir, One Piece es muy barato, es muy barato, y sé que a muchos os chocará, pero One Piece es barato, y es lo que hay, mucha gente es su primer juego de cartas, y ven que una carta cuesta 25 pavos, y se vuelven loquísimos, yo, me duele, o sea, obviamente es ver una carta que tiene un año de tiempo de vida, y que cueste 25 pavos, duele, pero entiendo por qué, porque son cartas de los primeros sets, que había menos oferta, y ahora la demanda ha subido, porque hay más jugadores que los primeros sets, entonces, hay más demanda que oferta, entonces los precios suben, pero bueno, aún así, una carta de 25 pavos es cara, es lo que, es cierto, pero viniendo de juegos como Magic, Flesh and Blood o demás, no la veo tan, 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 tan cara, o sea, es, dentro de lo que cabe, asequible, no es algo que alguien que tenga unos ingresos mínimos, no pueda llegar a pillarse con calma, pero es lo que digo, este es un hobby caro, y es, cualquier juego de cartas es un hobby caro, y tenemos que saberlo cuando nos metemos en él, o sea, no, no esperéis que vayáis a conseguir el deck top tier meta de cualquier juego por 50 euros, eso no pasa, jamás, nunca, entonces, hay que saber que si quieres competir, necesitas tener la cartera, pero si quieres tener un deck decente, con el que poder mirar de tú a tú a casi cualquier persona, poder jugar bien, disfrutar del juego, pasártelo bien con tus colegas en una tarde, en una tienda, echando un torneo mientras te tomas algo, lo que sea, con 40, 50 pavos, tienes decks muy buenos, de mucha variedad de arquetipos y de condiciones, para poder jugarlo, y pasártelo de putísima madre, y esto es algo que es eso, he visto muy pocos juegos, así que para mí es uno de los puntos positivos más grandes que tiene One Piece, enlazándolo con el primer punto negativo, y probablemente uno de los más grandes que tenga One Piece, es la falta de producto sellado, es la ausencia de producto sellado, los precios que tiene el producto sellado, que es absurdo, igual que digo que tú luego te puedes montar un deck relativamente barato por tu cuenta, comprándote las cartas y demás, no puedes comprar producto sellado de One Piece, los starter decks o STs para abreviar, no los das pillado, vuelan, hay veces que obtienes reservas de meses de antelación antes de que se sepa siquiera que cartas vienen en el producto, o no das conseguido ninguno, aparte hay muchos problemas con el tema de distribución en Occidente, tiendas que no reciben nada de lo que piden, y otros recibiendo auténticas animaladas, gente que se dedica a la especulación, he visto fotos de fruterías recibiendo cajas de One Piece, mientras que la tienda de cartas no tenía ni la primera, hay cosas un poco rocambolescas, gente con más de 500 cajas particulares, mientras que tiendas no tienen nada, el tema de la distribución en Occidente, en la versión asiática sí que está mucho más controlada, pero en Occidente eso es el salvaje oeste, y hay bastantes abusos por parte de ciertas tiendas con posiciones predominantes, de especulación, hay todo un entorno que no me está gustando nada, en parte porque se volvió el juego de moda en su momento, petó y vinieron todos los especuladores con OP5 y demás, y fue bastante negativo para el juego, la verdad, las cosas como son, y si sois de los que os gusta pillaros una cajita, abrirla tranquilamente, One Piece sí que es jodido eso, porque básicamente las cajas ya están rondando aproximadamente, no el doble, pero se acerca a lo que deberían costar de normal, es difícil conseguirlas en tiendas, muchas veces te tienes que ir a tiendas online, que cobran precios muy muy altos, o revendedores de segunda mano que también te cobran una pasta, hay que tener cuidado con las cajas que estén cerradas, porque al venir mapeadas, por así decirlo, se pueden llegar a filtrar, y es eso, tú como sabes que una caja tiene tantos hits, tantas SRs, comprar sobresueltos tampoco es una opción, porque probablemente sea alguien que haya abierto una caja, haya pillado los hits, haya pillado la mayoría de SRs, y diga, va, pues estos 6-7 sobres que me quedan, que sé que no tienen nada, los vendo, entonces, comprar sobresueltos, a no ser que sean vuestra tienda de confianza y tal, tampoco es una opción viable, eso dificulta mucho en ciertas zonas conseguir material, es lo que digo, en algunos países del ATAM, que he hablado con algunos de vosotros, es muy difícil, porque casi todas las cartas las acaparan muy pocos vendedores, y es eso, el material sellado no está disponible, entonces el juego en las... pilla unos precios absurdos, en cartas que no lo valen, porque tú te vas luego a TCG Player, o te vas a Car Market, que por ejemplo los europeos tenemos Car Market, entonces, podemos comprar prácticamente a toda Europa, a precios muy asequibles, yo casi todo lo que compro, os voy a ser sincero, lo compro de Alemania, tienen precios muy buenos, el envío es barato, porque dentro de Europa es barato, y me puedo montar mucha colección de cartas, y muchos decks por muy poco valor, pero he oído de algunas regiones en LATAM, por ejemplo, donde OP6 apenas había, y las pocas personas que tenían OP6, cobraban precios astronómicos, en plan 20 euros, un playset de cartas poco comunes, o cosas por el estilo, que me parece una auténtica locura, entonces, en ese sentido, sí que hay un problema, y hay que reconocerlo, y las cosas son como son, eso es un problema gordo, 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 y yo lo pondría hasta como una contraparte, el mercado, el mercado de One Piece, ya no solo hablando de esto que hablábamos en LATAM y tal, que hay ciertos países donde hay prácticamente un monopolio, y es un problema, sino ya también en los mercados grandes, como Karmarket o TCG Player, hay mucha gente tratando de manipular mercado, especulando y demás, y la gente se deja llevar demasiado por el FOMO, sobre todo si sois jugadores nuevos, que hay mucha gente que no entiende cómo funcionan los mercados de los juegos de cartas, tengo también vídeos hablando de esto, pero básicamente, los juegos de cartas, y más, One Piece, se lleva muchísimo por el FOMO, por el hype, y por el ansia, por el tengo que comprarlo ya, o sea, hay cartas que han subido de golpe a 25 euros, y yo tranquilamente he dicho, me hacen falta, pero voy a esperar, y a las tres semanas comprarlas por 9 pavos, la carta. La gente que se gastó 25, pues, a llorar a una esquinita, y me sabe mal, porque hay mucha gente que lo habrá pillado, porque no sabe cómo funciona el juego, porque se dejó llevar por el momento, son gente nueva, y dice, hostia, es que quiero jugar esto, y me hace falta, y va a seguir subiendo, y me lo tengo que comprar ya, y te gastas 20, 25 pavos, y luego te baja 9, y eso es una sensación de mierda, es una sensación horrible, pero bueno, básicamente eso, y esto está relacionado con otro de los puntos negativos, que es el release separado, básicamente los occidentales vamos atrasados, un set respecto a Asia, básicamente el tema del lanzamiento de material sellado, funciona muy similar a Magic, son de media 4 expansiones por año, una cada 3 meses, y de vez en cuando meten alguna cosita extra de por medio, la cosa es que nosotros vamos un set atrasado de Asia, Asia ahora está con OP7, y a nosotros nos ha salido OP6, cuando ellos tengan OP8, nosotros tendremos OP7, y así sucesivamente, el problema que genera esto son varios, uno, ahora, y para los que seguís el canal ya lo habréis visto, estábamos empezando a ver los líderes de OP8, porque Asia tiene OP8 en un par de meses, ahora están en OP7, entonces nosotros ya empezamos a ver líderes de OP8, ¿qué sucede con esto? y voy a poner un ejemplo del set anterior, nosotros estábamos en OP5, Asia estaba en OP6, y empezaron a sacar cosas de OP7, se anunció en OP7, la Yegul Ribboni, que es un líder verde, que se jugaba, y la gente tenía bastante hype por él, empezaron a salir algunas listas, que usaban una secreta antigua, que es el Don Quixote Rosinante, la gente se volvió loquísima, el Rosinante subió a los 25 pavos, pero ¿qué pasa? que es uno de los problemas que hay aquí, que si a Asia le falta un par de meses, mes y pico, para que salga el siguiente set, a nosotros nos faltan 4 meses y pico, 5 meses y pico, para ver ese set, entonces, la gente de Cora está pillando cosas de OP8, en el hype, de que acaban de anunciar los líderes y demás, muchos de ellos no se dan cuenta, de que faltan 5 meses, 5 meses y pico, para que podamos tener esas cartas, en esos 5 meses, la gente luego se olvida de ese hype, se le va completamente, empiezan a, sí, porque ahora estamos mirando OP8 y tal, pero es que en un par de meses, cuando esté OP7 cerca, la gente va a mirar solo OP7, se van a olvidar de lo que hay en OP8, la gran mayoría, y todas esas cartas, que ahora tienen un hype y un fomo tremendo, ese hype va a desaparecer, y los precios van a volver a su estado normal, o bueno, quizás no tan bajos como el que estaban antes, pero sí, que va a haber una caída muy muy grande, y mucha gente nueva cae en eso, luego ven que lo que han gastado, no es lo que valen las cartas, se desmotivan, y acaban por dejar el juego, y para mí eso es un problema bastante grande, el de la release que tenemos separada, y luego otra cosa, que me parece bastante negativa, del tema de la release separada, y principalmente es el meta, también hablaremos del meta actual, pero bueno, el que ellos vayan 3 meses por delante, hace que toda esta fase de cartas nuevas, de gente testeando ideas, de probando locuras, de esa fase de cuando te llega, pillas un set nuevo de cartas, todo es nuevo, todo es luz y color, todo es probar, testear, que es algo que a mí me encantaba de Magic, el llegar a una presentación de un set, en el que sí, te has visto las cartas un poco por internet, pero jamás las has tocado, es todo nuevo, interacciones nuevas, matchups nuevos, todo por aprender, eso en One Piece no pasa, porque básicamente cuando nos llega a nosotros, el meta está comido, completo, destrozado, se sabe en las listas a pies puntillas, hay variaciones, es verdad que hay cartas Tech, que sí que puedes cambiar alguna o hay otra cosa, para adaptarlo un poco a tu playstyle, a tu gusto y demás, pero el 99% del core de los mazos, está medido ya, está probado por los asiáticos, hasta niveles extremos, enfermos, y es, esto es lo que hay que jugar, porque esto es lo que da resultados, porque esto es lo que está topeando, en todos los torneos en Asia, esto es lo que está sacando resultados, entonces, a nosotros ya nos llega un meta masticado, un meta de segunda mano, por así decirlo, y para mí eso es un punto muy, muy negativo del juego, quizás uno de los principales puntos negativos del juego, el que el meta te llegue masticado, porque el tema del mercado, una vez que lo controlas, una vez que sabes cómo gestionarlo, cómo moverte, ya está, sabes hacerlo, y sin más, es un poco pereza al principio, aprenderte un poco cómo funciona todo y tal, pero bueno, ya está, pero el tema del meta, sí que es un problema que no hay forma de solucionarlo, a no ser que Bandai decida juntar las releases de los juegos, que es algo que se lleva pidiendo bastante, pero es eso, si a vosotros os da igual, o incluso os daba pereza, y sois más de, quiero ir a una página, mirar un deck, copiarlo y jugarlo, y no matarme la cabeza, pues a lo mejor hasta es un punto positivo, porque el primer día de salida en el set, ya tenéis los mazos al dedillo, pero a mí, que me gusta esa parte de experimentación, y a mí, y a mucha otra gente, esa parte de todo novedad, probar cosas locas, testear, ver gente con ideas, que tú piensas, este pavo está borracho, y luego uno de cada tres borrachos, son un genio loco, que no sabes por dónde te está saliendo, toda esa parte no está, porque todo ya está pulido, todo ya está perfeccionado, entonces, es un poco, mierda por ese sentido, pero bueno, y luego, el último punto, que tengo para cerrar ya, es el propio metajuego actual, en el que estamos en One Piece, por lo que se está viendo en Asia, que eso es otra, cosa que puedes decir que tiene bueno, pero por lo que se está viendo en Asia, el meta de OP7, el meta del set siguiente que tendremos, es mucho más abierto, es mucho más disfrutable, es mucho más jugable, pero el meta actual que tenemos en OP6, es muy cerrado, hay muy pocos decks, que son realmente capaces de, básicamente de ganar torneos decentes, de una, digamos lo importantes o relevantes, hay muy pocos decks, que pueden pelear ahí arriba, en OP7 tienes una variedad, muchísimo más amplia de decks, que entran ahí arriba, que se pueden pegar de palos, pero en OP6, tienes Saka, Moria, algún Enel, algún Katakuri, y... poca cosa más, a veces se te colará alguna Reiyu, o algún Barba Blanca, o algo por el estilo, pero ya, o sea, no hay más, hay 3, 4 barajas que se pueden jugar, y el resto ya son subóptimas, y eso no es algo que me acabe de convencer, porque principalmente aquí se ven dos, que son el Moria y el Saka, son los que dominan a niveles extremos el formato, y si bien en torneos de tienda, te lo pasas de puta madre, porque hay gente que saca 80.000 cosas distintas, hay gente probando ideas locas, y no sé, por ejemplo, los torneos que yo organizo todos los domingos, son de ese estilo, gente jugando los decks que le gustan, los líderes que le llaman, pero si te vas a torneos grandes, las partidas van a ser el mismo matchup, el 99% de las veces repetidas, y para mí eso es un problema, es una pereza que flipas, porque una cosa es masterizar, y una cosa es curva de dificultad, y otra cosa es jugar 10 veces seguidas la misma partida, a mí eso me da pereza, en un torneo al menos, y no sé, al menos, yo lo pondría como punto negativo el meta actual, pero incluso casi como punto positivo el meta futuro, porque por lo que estoy viendo, tiene pinta de que de aquí a un par de meses, va a mejorar mucho la situación del metajuego, así que eso es algo que, bueno, si estáis pensando en entrar, a lo mejor el ir preparando, o ir mirando algún deck de cara a OP7, ir consiguiendo con mucha calma las cartas, y empezar a jugar en OP7, es una muy muy buena opción, y no sé, mi resumen del juego, básicamente, y de si deberíais, aquellos que no estéis, empezar a jugar, o los que llevéis poquito, de si deberíais ir jugando, mi opinión es que, el juego es muy interesante, el juego a mí me encanta, por eso creo contenido de él, si no lo crearía de otro juego, o de Magic, del Orkana o del que fuera, pero el juego me encanta, hay un simulador, que es un programa no oficial, gratuito, donde puedes probar y testear, todas las cartas, todos los decks del juego, entonces, aquellos que estéis dudando, si empezar o no, yo recomiendo, probar el simulador, tenéis abajo, que lo dejaré un vídeo en la descripción, que es uno de mis primeros vídeos, tiene una calidad bastante peor, pero bueno, para lo que sirve, funciona de cómo se instala, el link de descarga y demás, y no sé, probad el juego, testeadlo, ahí podéis jugar todo gratis, así que, oye, ni tan mal, y luego en tema de conseguir cartas y demás, depende un poco de la situación en la que estéis, si vosotros estáis en un país de estos que os cuestan 200 pavos, un deck que aquí cuesta 30, pues a lo mejor, ya dices, no me renta tanto el juego, si eso lo juego online y ya, pero, si estáis en cualquier situación en la que los precios son más o menos normales, si podéis haceros con las cartas a precios estables, One Piece me parece un muy buen juego, porque es un juego que le veo futuro, no es un juego que veo el año que viene muriéndose, no voy a decir que va a durar como Mai, que va a ser eterno, pero no es un juego que veo que el año que viene se vaya a morir, es un juego al que le veo largo recorrido, es un juego muy entretenido, con una comunidad que no para de crecer, y es un juego con el que te puedes divertir mucho, sin gastarte tampoco una locura de dinero, así que, mi conclusión sería esa, probadlo, es gratis probarlo, es gratis testearlo, y si os gusta os podéis montar decks muy económicos con los que jugar, sumaros a la comunidad por así decirlo, y disfrutar muchísimo del juego, así que me parece, probablemente de los TCGs actuales, me parece uno de los que más recomendaría sin ninguna duda, y poquita cosa más, si os ha quedado cualquier duda, o si hay algún punto negativo o positivo, que según vosotros me haya olvidado en este vídeo, sé que hay alguna cosita más, pero quería mirar los más genéricos, eso, si hay alguna cosita me la podéis poner abajo en los comentarios, si veo alguna que sea muy relevante que me haya olvidado, la pondré pineada y demás, y nada más, si os ha gustado ya sabéis, dadle a like y compartidlo con vuestros amigos, que me ayudáis muchísimo, suscribíos y activad las notificaciones para más, abajo en la descripción tendréis tanto mi Twitter como mi Discord, por si queréis contactarme para cualquier cosa, cualquier duda que tengáis del juego, tanto yo como cualquier persona de la comunidad de Discord, que ya somos 400 y pico personas, la gran mayoría estaremos ahí para ayudaros en lo que necesitéis, a los jugadores nuevos o los que llevéis poquito tiempo, y nada más, espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, adiós.